Mi cumpleaños fue el 7 de abril y aparte de importarnos a todos una mierda y escuchar el tema de Cats en bucle Me di cuenta de que justo quedaba un mes para la inminente llegada de Resident Evil 8 Y ya sabéis lo que eso significa chicos A ver que saque unas fotos, eso es, a ver, a ver, así, así, sí Oh Dios, madre, madre mía, pero Oh, 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 hemos avanzado tanto Así que no veo por qué no deberíamos hablar de Resident Evil 5 También llamado Resident Evil Nigeria, acción trepidante, el mejor shooter de la historia Batallas legendarias, juega en cooperativo El virus está más desatado que nunca No entiendo nada de lo que está pasando, pero es increíble Pero ya habrá un robot, pero qué cojones Para muchos Resident Evil 5 es el eterno Dark Souls 2 de los Resident Evil Te subes en este ascensor y llegas a un castillo con un volcán en el puto cielo Es un buen juego, pues, sí, es cojonudo, pero ¿es un buen Resident Evil? Pues, eh, pues, eh, la verdad es que... Cuidado, Chris, es, es la roca Rápido, dadle al botón de like para derrotar a la roca Y suscribiros para estar tan mamadísimos como Chris fucking Redfield Porque estos son Diagnosticado con Cock Big 19 30 detalles de lo mamadísimo que está Chris 30 detalles alucinantes de Resident Evil 5 Nada más comenzar el juego podemos tomar varios caminos Si tomamos el camino alternativo de la derecha veremos una secuencia En la que raptan a un ciudadano Y si seguimos más adelante veremos cómo lo retienen en un callejón Y lo infectan con las plagas tipo 2 para convertirlo en un Majin Es muy fácil perderse esta pequeña secuencia secreta Porque la mayoría solemos seguir recto en lugar de girar a la derecha Y es que apenas unos minutos más tarde Veremos en una cinemática cómo obligan a otra persona a ingerir las plagas Convirtiéndose en el primer infectado al que debemos infectarnos en el juego Por lo que esta pequeña secuencia del callejón Es un gran indicativo para que el jugador diga Joder, algo anda muy mal aquí No sé qué coño es, pero lo voy a averiguar muy pronto Corre perra, corre De hecho, un poco más adelante vemos a un grupo reventando a palos una bolsa Esta bolsa es un pequeño guiño a la que encontrábamos en el contenedor de Resident Evil 4 Y a la cual también podíamos golpear Así que, ¿por qué debería parecernos raro ver a unos cuantos tíos pegando a una bolsa sin motivo? Cuando nosotros hemos hecho exactamente lo mismo Vaya, no encuentro fallas en su lógica En el capítulo 2-1 Tras recibir la ayuda de Kirk, Chris y Sheva Llegan hasta una habitación donde podemos encontrar una motosierra de doble hoja Una referencia al mega doctor salvador de Resident Evil 4 No temo a ningún hombre Pero esa cosa me aterra Comenzamos el juego con una camisa que marca nuestros apretados bíceps de acero Pero que luego no volveremos a ver nunca tras pasar la zona de la carnicería Esto es lo mismo que le sucedía en Resident Evil 4 a Leon Ya que empezábamos con su mítica chaqueta El seductor Que más tarde descubríamos que se la habían robado Que le han robado su chaqueta Y que ahora, él también tiene El parásito Tras ver como Jill se lleva a Irving Cerca de esa misma zona Hay un baño público portátil En el cual, si insistimos varias veces y llamamos a la puerta Acabará saliendo un magín Y si seguimos insistiendo Aparecerá Chris y Sheva Podrán sentarse en dos sillas Al igual que sucedía en Resident Evil 4 Cuando Leon se sentaba en el trono La primera está disponible en el laboratorio Tras enfrentarnos a Uroboros Al sentarse, Chris dirá No quiero ni imaginarme qué hacían con esto Y si la usa Sheva Esta dirá No hemos parado ni un segundo desde que empezó la misión Este detalle que os voy a enseñar ahora Sí que es muy caliente, chicos La segunda que encontramos está en el puente del barco En el capítulo 6-3 Al sentarnos en la silla del capitán de la nave Chris dirá Desde pequeño siempre quise ser capitán Pero creo que ahora no es el mejor momento Y Sheva dirá Muy cómoda Pero no podemos perder ni un segundo En las instalaciones de Tracel Si observamos los monitores que hay en una de las salas Veremos que en uno de ellos Aparece el logo de Vox News Al comienzo del juego en el mercado Si en lugar de avanzar nos quedamos quietos un buen rato Chris y Sheva mantendrán una conversación oculta Cuando en el capítulo 1-2 ayudamos a Sheva Asaltar para llegar a una zona más elevada del juego Esta podrá observar que en el edificio de enfrente Hay un Majini peleando solo De igual modo que en el mercado Si prestamos atención a los edificios En una de las ventanas Se puede ver al Majini del megáfono Traje desbloqueable de Guerrero de Chris Es un guiño al vestuario de los personajes De la legendaria película de Mad Max En los archivos del juego Encontraremos varios audios Que no llegaron a usarse Por ejemplo Esta conversación entre Chris y Jill Donde parece ser que a Chris fucking Redfield Le gustan bien jovencitas O este otro donde Jill se interesa por saber Cuál es la relación que existe entre George y Sheva Sí, seguro Que como una hermana pequeña para ti Pero George no mientas Que tú a todas te las fo... Se acabó papacito Ha tocado a una de mis furcias Deja de bailar Te vamos a matar No, Aikon Huye Van a matar a Aikon No Cogerlo Intenta escapar bailando Si jugamos en el modo mercenarios Wesker puede realizar el zarpazo del tigre O el tiger uppercut Un movimiento especial de Sagat Un personaje de la legendaria saga de lucha Street Fighter Si activamos la palanca de cierre Cuando Chris aún está en el interior De la cámara crematoria Chris quedará entonces atrapado Y veremos una muerte oculta del juego Al igual que aunque no es ningún secreto Si morimos en la asamblea pública Veremos una cinemática en primera persona Que solo aparecerá durante esta secuencia en todo el juego En el DLC Perdidos en un mar de pesadillas Si examinamos hasta tres veces La puerta de entrada al salón principal La cámara cambiará al modo clásico fijo Todo un homenaje plagado de nostalgia Si habéis jugado ya A los Resident Evil originales Donde la cámara era siempre fija En Desperate Escape Cuando Doug es víctima de un misilazo Y Jill le da el pésame a Josh Por la pérdida de su compañero Esta dirá Líneas extraídas de la película de Predator En el DLC Encontraremos también un piano Al acercarnos a él Jill comenzará a tocar La sonata número 14 De Claro de Luna El Ludwig van Beethoven Exactamente la misma partitura Que aparecía en Resident Evil Remake Y que también tocaba Jill Al acercarnos a otro piano Que había en una de las habitaciones Jill, ¿dónde? ¿Dónde estás? Ah, pero si tocas el piano Qué bien Bueno, cuando quieras Seguimos, ¿eh? Tres horas después En fin, pues yo qué sé Voy a investigar un poco ¿Vale, Jill? Espérame aquí ¡Oh, Dios! ¿Qué cojones? ¡Corros, Jill! ¿Que no me queda munición? Bueno, hijo de la gran puta Jill, me vendría de puta madre Tu ayuda ahora mismo, ¿eh? Vamos, ven, pero no huyas Esto es todo lo que tienes ¡No, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Por el culo no! ¡No! Durante la pelea en el hangar contra Wesker Le disparamos en las gafas Se la romperemos y tiraremos al suelo Llegando a cabrearle incluso más El diseño original de Wesker para este juego Iba a ser muy similar al del Wesker que conocimos en Code Veronica Pero finalmente se optó por este traje de fibra de carbono De hecho, en el guión original, cuando Jill y Wesker saltan por la ventana ¡Macho de tu madre! ¡No, mi mamacita! Esta iba a apuñalarlo en el ojo Obligándolo a usar para siempre un ojo protésico Incluso se pensaba incluir a un Tyrant en el juego Pero los desarrolladores descartaron esta idea Pues pensaron que Wesker podría llegar a intimidar más que uno Durante la primera pelea contra Wesker y Jill En raras ocasiones podremos ver como Jill trepa hasta el segundo piso sin dificultad Y se sienta plácidamente con las piernas cruzadas sobre la barandilla Para burlarse de nosotros ¡Diablos, señorita! Si nos quedamos quietos frente a Sheba Esta realizará diversos gestos como ladear la cabeza Levantar el pulgar Y demás monerías para enamorarnos más aún ¡Bonita! Al igual que otros personajes en el modo mercenarios Sheba es zurda Es por ello que cuando jugamos con ella La vista de su hombro y su posición Cambia al lado opuesto en el que jugamos con Chris Originalmente ella solo iba a ser un NPC Que se había unido a la milicia local Y que ayudaría a Chris puntualmente durante nuestra aventura Y el tatuaje que lleva en su hombro izquierdo Está escrito en lengua Swahili Y significa héroe En los capítulos 1.1 y 1.2 Si prestamos atención a nuestro entorno Podremos ver el cartel de Keniston Express Que curiosamente es la tienda de fotos Que aparecía en el centro comercial Del primer Death Rising En Perdidos en un mar de pesadillas Jill caerá en una trampa muy similar a la del Jill Sandwich Del Resident Evil original Y cuando la salvamos Esta dirá En referencia a ese constante tira y afloja amoroso Que siempre ha habido entre ambos protagonistas De hecho al final del trailer de este DLC Escuchamos la siguiente conversación Esta conversación es un guiño a Oswald Spencer El propietario de la mansión Spencer Así como un guiño a los diferentes puzzles y rompecabezas Que tuvimos que resolver en el original En el capítulo 2.1 Podemos encontrar otra referencia a Death Rising En una de las paredes Hay un póster de un álbum de Paula Hopkins Y que encontrábamos en las diferentes tiendas de música De Death Rising Hay una lista de víctimas Con los nombres de Frank e Isabella Ambos en referencia a Isabella y Frank West Además de que podemos encontrar un periódico llamado Willamette Park Journal Willamette es el nombre de la ciudad O el centro comercial de Death Rising El CEO de Traysel en África No iba a ser Xela originalmente Sino un hombre Y Xela sería su secretaria De hecho su apariencia era muy distinta Pues llevaba el pelo recogido Y un traje muy similar al de una secretaria En lugar de la apariencia de celebridad Que se le dio en el juego final De hecho ese traje al final se acabó reusando Como el traje de negocios que desbloqueamos de Sheva Por no mencionar que originalmente Xela iba a secuestrar a Sheva Para luego morir a manos de un Tyrant Por orden de Wesker Usted es diabólico Se recortaron varios personajes Como la existencia de un mercader bastante parecido Al de Resident Evil 4 Que finalmente se eliminó del juego De hecho Barry también iba a aparecer En un punto de la historia Para ayudarnos junto con Jill Además de traer consigo A todo un ejército de refuerzos De la BSA Durante nuestra pelea contra el gigante Pero por desgracia todo esto se descartó ¿Por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? Resident Evil 5 Originalmente iba a tener zombies Al igual que vimos en el teaser trailer de 2005 Se recortó una parte en la que un tren lleno de zombies Descarrilaría Y comenzarían a perseguirlo E incluso se tuvo que eliminar A una clase concreta de zombies de arena Que emergían del fondo de las arenas y dunas Y que por desgracia se eliminaron del juego Originalmente íbamos a encontrar a Jill Encerrada en una cápsula de Tricell De la que debíamos rescatarla Incluso su muerte en el juego Era algo que iba a depender exclusivamente De nuestras decisiones durante la partida Y el camino que escogiéramos El dispositivo de control mental Iba a estar implantado en la cabeza de Jill Pero al final se lo pusieron en el pecho Literalmente porque les pareció más sexy Que Jill se abriera la camisa En un principio El juego iba a ser completamente de un solo jugador E íbamos a jugar únicamente con Chris Y es que quizás estemos Ante uno de los Resident Evil De los que más cosas se han eliminado y cambiado El virus de este juego iba a ser el virus T El capítulo de la asamblea pública Se tuvo que rehacer hasta tres veces También había un nivel nocturno En el que debíamos trepar una enorme torre No me extraña que lo quitaran Porque no estamos en Assassin's Creed También había un punto de la historia En el que nos íbamos a separar de Sheva Al caer en un pozo Que resultaba ser una de las antiguas instalaciones De gestión de residuos de Umbrella Pero como podéis comprobar El tema del cooperativo en este juego Arruinó gran parte de sus planes E hizo que se eliminaran La gran mayoría de niveles que se tenían pensado Cómete una puta mierda Puto gilipollas Es broma Joder, si hasta había un enorme naufragio De un barco en pleno desierto Donde conoceríamos al mercader La razón por la que se eliminaron Los niveles del desierto en el juego Fue porque al final Acabaron siendo muy aburridos de recorrer Y demasiado vacíos Dale a like y suscríbete Para darle bien fuerte Los huevos a Wesley Y activar la campanita